Chicos, tenemos en la línea, muy buenos días, mi querida Elena Viteri, la prima. Le pone a sudar a Carlos José. No, la voy a retirar del... Hola, ¿cómo estás, corazón? ¿Qué tal? Bien, mi amor, aquí, queriéndote mucho con demasiado. Cómo te encanta, cómo te encanta, mi querida prima, mucho con demasiado, pero mucho con demasiado es lo que, al parecer, tú sientes por nuestro compañero Carlos José Matamoros. Carlos es divino esa, que yo lo quiero mucho. He estado, y bueno, ya me lo han preguntado, y yo lo digo igual. Yo lo quiero mucho. Hola, Elena, ¿cómo estás? Pero, pero, ¿cómo lo quieres? Como amigo. Hola, Elena, ¿cómo estás? Mucho gusto, Natalie Carajal. Pero, ¿cómo lo quieres? Hola, Nati. Como amigo. Ay, Dios mío, ¿cómo te saluda? Hola, Nati. Hola, Nati. Hola, Nati. Hola, Nati, Nati. No, sigue, Nati, Nati. No, entonces... Cuidado, nos ponen, nos ponen en rivalidad, porque me dijeron, no, que se está besando con Nati, que no sé qué, yo, no sé qué problema de ellos. Pero, pero parece problema tuyo, porque al parecer te están vinculando con Carlos José Matamoros, y Carlos José Matamoros, lo único que ha tenido son palabras lindas para ti. O sea, el problema mío sería netamente con Carlos José, pero no contigo. Por eso digo, me parece bien, y es entre ustedes. No, 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 es que ya entraría, ya entraríamos aquí el problema también contigo, porque obviamente tú eres la que está vinculada con Carlos José. Ah, ¿tú quieres problema conmigo? ¿Tú quieres problema conmigo? No, yo no quiero problema contigo, para nada, yo estoy preguntando, porque aquí, perdón, somos un panel, obviamente, donde entrevistamos, y gracias a tu entrevista, obviamente, estás aquí, en la radio, por eso quiero saber qué es lo que pasa con Carlos José Matamoros. Pero te lo digo, no, no, Nati, Nati, lo escucho como, lo escucho como pregunta de cuando la mamá va en la escuela, a decir, ¿qué es lo que pasa conmigo? A ver, dime qué está pasando. ¿Así o no? No, 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 yo creo que, yo creo que lo estás mal, lo estás malinterpretando, se supone que, obviamente, has aceptado esta llamada, y nosotros pertenecemos al panel de la parte de la parándula. Yo acepté la llamada, porque vi que me estaba llamando el chiquilín, y como es costumbre. Pero claramente sabías que estaba Carlos José Matamoros aquí, Nati Corojal, y alejando el azúcar. Oye, hermana, yo estoy trabajando, no sabía que era para esto, me hubiesen avisado con tiempo y yo me organizaba. Mi querida, mi querida Elena Viteri, si yo te llamé porque te quiero preguntar, yo vi una nota donde tú ponías 10 sobre 10 a Carlos José Matamoros, y como que sí te parece un chico atractivo, ¿verdad? Claro, no lo niego, ya lo dije. Ya tú sabes que yo siempre voy a la fuente, y por eso te estoy llamando, mi querida Elena Viteri, pero ahora, que Nati, y tú se pongas así como que tú a tú, porque, o sea, ¿quién es la dama? Mira, ella es una dama, y yo soy una dama, y jamás así venga, quien sea, estoy segura que ella no, Elena, le tiene miedo. ¿Está galanteando, Natali Carvajal, Carlos José, te está galanteando? Me estuvo galanteando antes de que te galanté a ti. Pero, pero, a la prima se le declaró, se le declaró. ¿Qué hay algún problema? Claro, porque entre todavía, y quizás, y algo, capaz de pasarlo entre Carlos José y yo, el día de hoy. Algo que te escuché también al momento de referirte de Carlos José Matamoros, Elena, es de que Carlos se te habría declarado frente a tu público, ¿qué bien es cierto eso? Mira, el tema, el tema en la tarima es todo de fluir, es todo de fluir, cuando estamos en la tarima somos un equipazo, somos una dupla vacancísima, y bueno, pues pasa lo que tiene que pasar y fin. O sea, se compenetran, se compenetran. Porque se quedaron hasta las 3 de la mañana y llegó a Guayaquil ese día, cuando tenía que llegar al medio, a la medianoche. Ay, ¿cómo tú sabes tanto? Te da detalles, qué bueno, eso significa que todavía está de tu lado. Socia, pero, ¿sabes qué? Podemos dejar la rivalidad de un lado y podemos llamarnos socias. Podemos reunirnos los tres, Natali, yo no tengo problema. ¡Uy, súper opércita, eh! Natali. Me gusta, me gusta. O sea, ustedes que saben que en vez de, en vez de, ¿para qué nos vamos a tirar la contra? Podemos ser amigos todos y todos felices al final. No, vamos, vamos, vamos los tres por un helado, sí, amor y paz. O sea, vamos a chupar del mismo. Mira, me encanta como el... Elena. Yo no he dicho esto. No, pues si vamos a tomar helado, ¿qué quiere? Que no lama el helado. Pues ya vamos a la merda. Ya, pues ya, ya depende de ti, pues. Mi querida, me encanta como estamos viendo en la pantalla en estos momentos, todos los seguidores de Viva Las Mañanas están, pueden disfrutar esas imágenes donde se ve a un Carlos José Matamoros con Natali Carvajal en vivo. Ponga de nuevo, mi querido Rafa Peralta. A ver. Y de fondo vemos a un Carlos José Matamoros con Elena Viteri. Sí, aquí estoy, Elena, dime. Carlos José, ¿podemos salir los tres? Con Natali, tú y yo. Claro. Sí, claro, ¿por qué no? Yo las puedo llevar al cine, si quieren a cenar. No, no, no seas aburrido también. La manta está proponiendo para salir los tres y tú sales con que vamos al cine. ¿Por qué no nos llevas a Aruba también a nosotras? ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Prima! Espérate, espérate, prima, prima, prima. Amiga, amiga, socia, escúchame, vamos a comprometerlo. Escúchame, ahorita mismo lo comprometemos en vivo. ¿Cuándo quieres ir a Aruba, prima? Que se haga. Yo digo los primeros días de diciembre. No, estoy a mediados de diciembre porque tengo trabajo. A mediados de diciembre, Carlos José Matamoros está comprometiendo en este momento, y es palabra de hombre, que nos va a llevar a las dos Aruba. Dígalo, Carlos José. ¡Qué belleza! Elena, la respuesta es un rotundo sí. Me voy con las dos Aruba. ¡Muy bien! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡No, no, grábalo! ¡Esperemos! No quieren a alguien que les grabe para que también... ¡No, no! ¡Vámonos tres Aruba! Pero solo hay un problema. ¿Cuál? Es que en Aruba no hay suites de varios cuartos. Siempre es... No te compliques, dormimos las tres en la misma cama. ¿Cuál es el lío? No tenemos problema. No tenemos problema. Los peores cosas me ha costado. Carlos, ¿qué harías con las dos en tu cama? No sé, pero lo vamos a averiguar a mediados de diciembre. Se duerme, se duerme. No creo, no creo que pueda. Prima, en todo caso, aquí tienes a tu nueva amiga, a tu socia. Ya dejaron la realidad de un lado. Mi prima, mi prima, es mi prima. Nathalie es mi prima ya. Prima, de verdad me has caído súper bien. Gracias por todo. Lo máximo, lo máximo. Espero verte pronto. Bueno, vernos tres puntitos. Futuras primas de pierna vamos a hacer. Futuras primas de pierna, me encanta. Mi querida prima, cuando guste, puede venir acá a la cabina también a visitarnos. Elenita, Elenita, gracias. Una vez más, disculpa cualquier cosita. Tú sabes que yo trato de hacer lo más considerado contigo. Y mi amiga Nathalie también. Ah, pero mira, mi amiga. No era necesario decir mi amiga. ¿Cuál es el...? Así son todos. Así son todos. Mi prima, maravillosa. Un beso, un beso, Elenita. Gracias por aceptar la llamada. Besos, mis corazones, eso es lo máximo. Saludos a todos, a todos los que están participando ahí en el programa. Un beso, son los máximos. Bendiciones.